Hola, mi nombre es Diana Vélez, soy la fundadora de Angelus Velas Artesanales. Llevo con este proyecto aproximadamente año y medio y hoy les quiero mostrar el paso a paso de cómo se elabora una vela artesanal. Esta vela tiene un plus, la vamos a realizar con aceite reciclado. Comencemos entonces, tenemos por acá nuestra cera, cera vaso, el aceite, la esencia y vamos a comenzar. Lo primero fue haber pesado ya la cera, bueno para seis velas que vamos a fabricar, se debió de haber pesado 620 gramos, que le vamos a poner a derretir, la cera se debe de ir revolviendo para que esta se vaya derritiendo con facilidad. Para estas seis velas vamos a medir la esencia, que debe de ser 120 gramos. Ya tenemos nuestra cera derretida y la temperatura adecuada para que la esencia no se evapore, entonces vamos a agregarla a continuación. Y revolvemos por alrededor de dos minutos para que la esencia comparte bien con la cera. Previo a revolver la esencia con la cera, ya tenemos nuestro aceite, debe de estar tibio para que no enfríe completamente la cera, para poder vertir. Procedemos a vertir en los trascos. Procedemos a decorar nuestra vela, aprovechando de que todavía está sin solidificar. Y así quedan ya terminadas nuestras velas, esto fue todo, muchas gracias. Aquí en este vídeo te enseñamos cómo alargar la vida útil de estos aceites para mitigar el impacto y la contaminación al medio ambiente. La otra opción que tienes es reciclarlos de manera adecuada en puntos post-consumo. Comprometete con el planeta Tierra, enciende tu conciencia.